¿Cómo le va? Buenos días. Bueno, el instituto está en el periodo en el cual estamos haciendo la inscripción a los estudiantes nuevos para la carrera de contaduría y la carrera de agropecuaria. Y a modo de socializar con la gente, estamos haciendo una campaña de desparasitación en los barrios. Somos el grupo en el que estamos designados al barrio Las Mercedes, 24 de septiembre, Miraflores, 15 de agosto y 8 de diciembre. Según cronograma, estaremos esta mañana hasta las 10, terminando aquí en Las Mercedes. Estaremos en el 24 de septiembre hasta el mediodía, por la tarde en el barrio Miraflores, para el día de mañana cubrir lo que es 15 de agosto y el 8 de diciembre. Esta campaña tiene la finalidad de que el pueblo conozca el instituto, las carreras que se ofertan, los beneficios que tienen los jóvenes en estudiar en el instituto. Particularmente valoro el que el estudiante tenga una institución educativa del pueblo, de que se forme en su pueblo y para su pueblo. Hemos visto que ya tenemos un gran número de profesionales que han sido formados en el instituto y que actualmente desempeñan cargos importantes en nuestra población. Y que ese título que tienen les ha servido precisamente eso para posesionarse en ciertos cargos. ¿En qué consiste esta campaña que están realizando? Es una campaña de desparasitación para perros y gatos, para parásitos internos y externos, si no me equivoco. Y nos vamos a situar así en las plazas de los barrios. Y también hay brigadas, como les mencionaba, hay una brigada que ya ha salido casa por casa a hacer la desparasitación. Y esto es totalmente gratuito, ¿no? Sí, totalmente gratuito.